Este sábado 28 de febrero, Discoteca Anaconda presenta a Cati García, en una noche llena de rebeldía, un evento que no te lo puedes perder, Noche Rebelde con Cati García. Hola chicos, soy Cati García y quiero invitarles este sábado 28 de febrero a la Discoteca Anaconda de Juan Cui, un espectacular show, no se lo pueden perder gracias a KM Producciones. Sensual, bella y atrevida, así es la guerrera Cati García. Este sábado 28 de febrero, 9 de la noche, desde Estas Guerra, Cati García, en Discoteca Anaconda, no te lo pierdas, Auspicia, Comercial Yali, EIRL, lo mejor en créditos, de todo para tu hogar, negociaciones Yailin, la casa de la limpieza. Gracias. Gracias. Gracias.